De lo que Morena siempre se ha quejado, de los viejos gobiernos que no hacían mis trabajos, pues esperamos que ahora lo hagan ellos bien y que lleven a las rejas a quien tengan que llevar. Quienes son los responsables, en este caso la Auditoría Superior del Estado, quienes son en este caso la Secretaría de la Función Pública, los responsables de investigar, de dar con los responsables. Yo no creo que sea solo responsabilidad de quien era la titular, sino también de un equipo que está dentro de la Secretaría, asesores, responsables de este tipo de recursos, porque no están jugando o no están administrando los recursos de una empresa, son de las poblanas y los poblanos. Entonces el llamado es a que se llegue hasta las últimas consecuencias y podamos saber, las poblanas y los poblanos, qué pasó con ese dinero, quién tuvo el error, dónde estuvo la mala planeación, no estamos para tirar a la basura tanto dinero. ¿La comparecencia de Amanda? Pues yo creo que es necesaria, vuelvo a repetir, creo que la Secretaría de la Función Pública debe ser lo propio y la Auditoría Superior del Estado. Le vamos a pedir a nuestros invitados locales que lleven el asunto al Congreso del Estado para que la Auditoría del Estado tome este asunto en sus manos. Porque los trabajadores fueron cumplidos, pagaron sus impuestos, les fue retenido el recurso, y ahí se tiene que investigar quién tiene esa responsabilidad. Porque todos tenemos que cumplir en este país con nuestras responsabilidades fiscales. Ahí nos deben de una explicación. Pero Amanda Miguel no está ausente, bueno, ese es el segundo año financiero que se informe en menos de dos meses, en el primero nunca habló ella. Bueno, tenemos que hacer que todos los que sean responsables de cualquier tipo de desfile, en este gobierno de la cual usted, en el Estado, sean sancionados por estos países. Gracias.